Para la Universidad de Ciudad de Humanidades esta fecha es muy importante porque nos permite unirnos a otra institución que hace algo similar a nosotros, que es el servicio a la población y en este caso en algo trascendental para las familias, para las personas que es el servicio de salud y educación. En ese sentido nos sentimos muy satisfechos y pensamos que este convenio para los resultados que esperamos. Muchas gracias. Les damos la más cordial bienvenida a esta casa tricentenaña. Creo que es una alianza que nos esforza a todos, aquellos que tenemos muchos años trabajando en estas cosas y que tenemos algo de experiencia y especialmente aquellos que tienen tal vez menos años trabajando pero que tienen todo el vigor y toda la fuerza de una institución que recién está comenzando, que se está consolidando, que nos trae a nosotros un espíritu de modernidad, un espíritu de juventud y un deseo de investigar. En primer lugar, bienvenidos. Bienvenidos a esta casa tricentenaria. Para nosotros es un gusto recibirlos y es un gusto poder establecer un vínculo formal que nos permita trabajar por la salud. Creo que una institución como la nuestra, con prácticamente tres siglos de experiencia, se va a beneficiar muchísimo de un contacto con una universidad que está en sus primeros años de formación, que está con todo el empeño de formar a la gente como lo mencionaron hace un momento, desde un punto de vista científico pero desde un punto de vista ético también. Creo que los valores son las cosas que más nos falta consolidar en nuestro país y la alianza que estamos haciendo va a ser una alianza futuro que va a significar mejores profesionales con una formación integral y va a significar que las personas que necesitan de nuestras instituciones estén mejores. Lo que más queremos aquí es gente joven. Gente joven recorriendo los pasillos, gente joven en contacto con nuestros profesionales de salud en contacto con nuestros pacientes y sus familias. Gente joven que nos traiga un espíritu de renovación, un espíritu de, como dijo uno de los pintores que está en este concurso que tenemos de escultura y de pintura que nos ayuda a que burbujee nuevamente nuestro deseo de trabajo y de servicio. Gracias, que sean bienvenidos a los estudiantes.